¿Qué es la provincia de Argentina? Más feo que pegarle a un padre, incluso a su padre. Más feo que su padre, el Dioni de la Pampa, horroroso. Tiene un fortunón. La hermana, zumbada, que la trata en un psiquiátrico en Cuba, también tiene una fortuna. Ya me dirán, ¿de qué? Y esta, bueno, apalea a los millones. Pelotón de fusilamiento, de fusilamiento. Pregunta de Anisman lo que es un pelotón de fusilamiento. Canalla. ¿Qué canalla? Pues aquí seguimos exactamente los caminos de Argentina. Mejor dicho, los caminos del kirchnerato. Esa organización delictiva. Vamos.